hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega la universidad de chile versus everton viña del mar por la semifinal vuelta copa chile 2024 recordemos que los ruleteros hicieron respetar su casa y se llevaron al triunfo por 2 a 1 por lo que visitarán a los azules con el objetivo de mantener la ventaja por su lado el romántico viajero tendrá que salir a buscar dar vuelta la llave para conseguir el paso a la definición ojo que este sería el once titular que mandaría el profe esteban solari en el arco jose gonzález en la primera línea estaría diego yarzón tomás hasta buruaga y eduardo bowerman en el medio campo arrancaría kevin méndez benjamín berríos ignacio vázquez y cristian riquelme y en el ataque estaría joan cruz rodrigo contreras y omar fernández mientras el técnico gustavo álvarez mandaría gabriel castellón en el arco marcelo morales matías aldivia franco calderón y fabián gormazabal conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría federico mateos renato cordero más arriba maximiliano guerrero israel poblete y lucas azadi y en el ataque tendríamos solo a cristian palacios este compromiso está programado para el día domingo 14 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora local colo colo recibe oferta por esteban pavés en las últimas horas se ha revelado que dos clubes brasileños están interesados en el volante 34 años se trataría de fortaleza que es por recife este último ya le hizo llegar una oferta formal lo cierto es que el cacique no quieren dejar salir a este mercado de invierno a pavés ya que tenía una ventana de 15 días pero aquello caducó en estos momentos no tiene cláusula pero pese a ello no hay nada dicho hasta agosto esto porque todo depende del resultado que obtenga colo colo en los octavos de final de la copa libertadores si el popular no logra avanzar ante junior de barranquilla es muy factible que se abran a la posibilidad de analizar una oferta por su capitán por el contrario si siguen en carrera se cerrarán todas las puertas hasta fin de año marcelo gallardo rechazó dirigir a ecuador el técnico argentino decidió no aceptar la propuesta de la federación ecuatoriana de fútbol para hacerse cargo de la selección norteña de cara a las eliminatorias del mundial 2026 por ahora el cargo sigue vacante y los candidatos son guillermo almada luis ubel día juan antonio pizzi entre otros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo